¡Gracias! 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 Espero que hayas recibido lo que fuiste a buscar Y para aquellos que por alguna u otra razón no pudieron estar en la casa del Señor No se preocupe Ya sea que haya sido por el tiempo Que sabemos que por ejemplo en el área este Han sido azotados fuertemente acá en los Estados Unidos Por la tormenta de nieve que azotó en estos últimos días Pues nada, Dios está en todo lugar Y siempre y cuando usted se conecte, amén, con su presencia La misericordia de Dios estará siempre disponible Si es por enfermedad que no pudo estar Pues pídale al Señor que le pueda bendecir Con su palabra de sanidad Para que usted pueda levantarse, gloria al Señor Y pueda estar en la casa del Señor Pero de no ser así Entienda, amén, gloria al Señor Que Dios es omnipresente, está en todo lugar Al mismo tiempo y a la misma vez Así que Él está donde quiera que tú lo invoques Y si es porque usted está a distancia Y usted no puede estar en la casa de usted ¿Verdad? Donde usted normalmente asiste Ya sea que porque usted anda fuera del país O fuera del Estado, lo que sea Gloria al Señor Abra la palabra No hay mejor momento que estar en la presencia del Señor Que sacar tiempo para meditar en su palabra Ese es el deleite De nosotros como creyentes Bien mis amados Gracias por aquellos que se sintonizan Por esta plataforma de Facebook Live También tenemos nuestra plataforma de YouTube Pastor Jesús Osorio Rema TV Si usted nos visita Por favor Dele a la campanita Suscríbase Para que así pueda Recibir notificaciones Cada vez que subamos nuevo contenido Bien mis amados El tema de hoy El tema de hoy El anhelo Hay anhelos Hay varios anhelos Muchísimo De un verdadero hijo de Dios Pero hay unas expectativas Hay unos deseos específicos De una persona que realmente es hijo de Dios Hay unas cosas que realmente van a identificarte como hijo de Dios Versus a una persona que tal vez se declare hijo de Dios Pero que no tenga No esté manifestando estas cosas Pues quiero compartir por lo menos siete de ellas Que ayer en entre los versos 33 al 40 33 al 40 Del salmo 119 Salmo 119 que es el salmo más largo Que tú vas a hallar en la Biblia Y específicamente entre los versos del 33 al 40 Hay siete cosas Que debería anhelar o esperar Esperar en el sentido de Como expectativa Estas son Estas son exigencias O expectativas Que debe de tener Un verdadero hijo de Dios Si usted se declara Un verdadero cristiano Un verdadero hijo de Dios Estas siete cosas deben de estar En ti Vamos a leerla rápido Los versos 33 al 40 Del salmo 119 Lee así de la siguiente manera Enséñame oh Jehová El camino de tus estatutos Y lo guardaré hasta el fin Dame entendimiento Y guardaré tu ley Y la cumpliré de todo corazón Guíame por la senda de tus mandamientos Porque en ella tengo voluntad Inclina mi corazón a tus testimonios Y no a la avaricia Aparta mis ojos que no vean la vanidad Avívame en tu camino Confirma tu palabra a tu siervo Que te teme Quita de mí el oprobio Que he temido Porque buenos son tus juicios He aquí Yo he anhelado tus mandamientos Vivifícame En tu justicia Gloria a Dios Eso es poderoso En esos versos nada más Ahí encierra Lo que yo diría Los deseos O las expectativas De un verdadero Hijo de Dios Comencemos con la primera La primera La vemos que dice En el verso 33 Que dice Enséñame oh Jehová El camino De tus estatutos No sabes lo que Nota cuál es La expectativa O el deseo De uno que realmente Ama a Dios Que está pidiendo Que Dios Le enseñe El camino De sus estatutos El problema Que estamos teniendo Hoy Es que queremos Que el mundo Sea quien nos enseñe Los estatutos De Dios El verdadero Hijo de Dios Que desea Tener una relación Con El Dios viviente Va a pedir Que sea Dios mismo Que le enseñe El camino De sus estatutos ¿Por qué? Porque no hay Mejor fuente Que esa Hoy en día Nosotros queremos Que los pastores Nos enseñe Ese camino Pero es que hay Un gran sinnúmero De pastores Que ya están virados Son la fuente Equivocada Es más No son ni la segunda Fuente Ni la tercera La fuente Primordial Es Dios La segunda Fuente Su palabra Y la tercera El Espíritu de Dios Esas primeras Tres Tienen que ser Obligados Las primeras El pastor Es la última Fuente A última hora ¿Por qué? Porque nosotros Nos podemos virar Nosotros nos podemos Torcer Nosotros nos podemos Confundir Entonces hay personas Mi amado Que están buscando Ansiosamente Escuchar A hombres Y mujeres Que le enseñen Ese camino Ahora yo no estoy diciendo Que ignoremos A nuestros pastores No La Biblia dice Que tenemos que Someternos Si lo tienes Yo lo que estoy Diciendo es Mi amado Que nosotros No somos Infalibles Nosotros no somos Infalibles Nosotros no estamos No somos seres Que estamos Asueltos De ningún error No somos Eh No estamos No tenemos Ningún tipo De abstención De 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 los errores De los desvíos Somos humanos Seguimos siendo humanos No importando Si tú te llamas Reverendo No importa Si usted te llama Doctor No importa Si usted se llama Este No sé Hoy en día Se han Dado el epíteto Y el titulado De arcángel Y bueno No importa El titulado Que usted quiera Ocupar Usted no puede decir Que usted es una persona Que no contiene errores Que no se desvía Que no se confunde Y que en ocasiones No No enseñe errores Mi hermano Desde los púlpitos Están los errores Y los disparates Que Achavito el pan Como decimos nosotros Pero es interesante Que aquí vemos El salmista Diciendo Que su deseo Es que Jehová le enseñe Él dice Enséñame Oh Jehová No dice Enséñame Oh pastor No dice Enséñame Oh profeta No dice Enséñame Oh apóstol No dice Enséñame Oh rabí Dice Enséñame Oh Jehová El camino De tus estatutos Y lo guardaré Hasta el fin Tú sabes Por qué hay gente Que no pueden Guardar hasta el fin Muchas veces La palabra del Señor Porque no viene Directamente de Jehová La enseñanza No está viniendo Directamente de Él Tú quieres saber Cómo Dios Te va a enseñar En el secreto Guardado En el silencio No en Facebook No en Youtube No en Snapchat No es Twitter No No es testeándole a la gente Para saber los misterios grandes de Dios No, no, no Es pidiéndole a Dios Que te enseñe ¿Por qué? Porque no hay nadie mejor que Dios Pablo dijo en una ocasión ¿Quién le enseñó Al Espíritu de Jehová? Nadie Es que no Dios no tiene maestro Él es Maestro No hay nadie Que le puede enseñar a Él Por lo tanto El verdadero creyente Va a anhelar Que sea Jehová Quien le enseñe Ese caminar Segundo Número 2 Mira cómo dice aquí en el verso 34 Dame entendimiento Y guardaré tu ley Y la cumpliré De todo corazón El segundo anhelo del creyente Es pedirle a Dios Entendimiento Nuevamente Estamos nosotros Ansiosamente Queriendo buscar este entendimiento Esta sabiduría Por medio De YouTube Y de otros Medios Conste No estoy Eliminando De por todo Mi amado De que no escuchemos Prédicas Lo que estoy diciendo Es que hay Ciertas personas Mi amado Que están Llenando a Dios De ira Porque están Haciendo De los hombres Su primera fuente Su primera fuente De enseñanza Y su primera fuente De entendimiento La Biblia dice Que el pueblo Perece Por falta De entendimiento Pero ese Entendimiento Real Genuino Tiene que venir De Dios Que dijo Santiago Si hay alguno Que esté falto De sabiduría Pídele a quien Al pastor Pídele a quien Al rabí Pídele a quien Al apóstol Pídele a quien A los profetas Que vienen De Santo Domingo Alaba Los ceteca Y los dientes A quien le vamos A pedir Nosotros De entendimiento Es a Dios A más nadie No me interesa Mi amado Si tu tienes Mi amado Una sabiduría Teológica Mi amado Que cuando tu hablas Sale fuego Por tu boca No me interesa Tu eres humano Si yo te puedo Pasar una navaja En tu piel Y ver sangre Brotar de ti Tu eres humano Quiere decir Que a mi no me interesa Lo que tu conozcas A mi lo que me interesa Es el entendimiento Que me de Dios Es el que yo estoy buscando El entendimiento El alumbramiento La luz No estoy hablando Nuevo misterio Si tu me vienes A hablar a mi De nuevo misterio Tu eres un apóstata Yo no estoy hablando De nuevo misterio Ni de nuevas revelaciones Yo estoy hablando Yo estoy hablando Entendimiento Esto habla De un alumbramiento Esto habla De que cuando tu eres Iluminado El dice aquí Dame entendimiento Y guardare tu ley Y la cumplire De todo corazón Nuevamente Tu sabes porque hay flaqueza Tu sabes porque hay desvío En medio del pueblo De la ley de Dios Porque no le están pidiendo Ese entendimiento A Dios Señor ayúdame Ayúdame Dame entendimiento De como yo Debo de conducirme Y vivir Porque hasta el sol de hoy Me he dejado llevar Por lo que dice Fulano Sultano y Perencejo Y yo estoy aquí Desviándome Me veo más doblado Cada vez más Estoy más torcido Que no sé que qué Estoy más confundido Y más enredado Que un pote de espagueti Entonces enséñame tu Dame entendimiento tu Ese es el verdadero deseo De un verdadero hijo de Dios El verdadero hijo de Dios No busca entendimiento De los hombres Busca entendimiento De Jehová Número 3 Mira como dice El verso 35 Guíame Por la senda De tus mandamientos Porque en ella Tengo Mi voluntad Guíame Guianza La guianza Nuevamente Todo lo que yo vaya a hablar Estos 7 puntos Es el antítesis De lo que hoy Estamos buscando En nuestros líderes De lo que estamos buscando Y deseamos buscar En lo que nosotros llamamos Hombres sin falacia Hombres intachables Hombres que aparentemente Tienen su vida ordenada Y que viven en santidad Y hasta me Fastidio me da Cuando hablo de estos temas Porque es que nadie vive en esto Y la gente no me quiere creer Nadie 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 vive En su totalidad Y al 100% 100% Esta santidad Que tanto Propagan Que tanto Tratan De emular No lo hacemos No lo hacemos Mi amado No lo hacemos Al 100% El que no tiene gato Tiene perro El que no tiene hilo Tiene cabulla Alábalo si puede En esta hora El que no tiene habichuela Tiene gandul Tú sabes Aquí no hay nadie Mi hermano Que Entonces Que estamos buscando Guianza De parte de Dios Estamos buscando A veces La guianza De los hombres Y que dice Jesús en una ocasión Un ciego No puede guiar A otro ciego Estamos siendo conducidos Por gente Mi amado Que si hay mucha gente buena Yo no estoy tratando Tampoco de Desacreditar El carácter La personalidad Y el testimonio De muchas personas La gran mayoría De nosotros Mi amado Somos personas Mi amado Que indiscutiblemente El trasfondo que tengamos Mire mi amado Estamos tratando De vivir una vida bien Delante de Dios Estamos tratando De Emular La vida de Jesús Lo más que podamos La realidad Es mi amado Que honestamente Estos tiempos Comparados Como los tiempos Que vivió Jesús Son muy distintos La tecnología Avanzado La maldad Sigue aumentando La capacidad mental De la gente Es totalmente distinta Sabe El pecado Sigue siendo el mismo Pero Las generaciones Han cambiado Por lo tanto Vivir Siendo un hijo De Dios En estos tiempos Es súper Complicadísimo Mi amado Pero no ignoremos Es verdad No ignoremos Que hay un remanente Mi amado Que está tratando De buscar Vivir para Dios Y hacer lo posible Para que Dios Pueda Verdad Llenarnos de gracia Pero Pero Aquí hay una importancia La importancia Aquí es que De quien Estamos siendo Conducidos O guiados Cuando Jesús Comenzó su ministerio Dice la palabra Que fue guiado Guiado Por el Espíritu Santo Al desierto Con un propósito Pero nota Ahí la clave Guiado Otra versión Tiene Fue Impulsado Empujado O sea Fue llevado Por una fuerza Sobrenatural A cumplir Algo Es decir Que el verdadero Cristiano Lo 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 Tercero Que va a querer Desear Es la guianza De Dios Porque dice aquí Guíame Por la senda De tus mandamientos Porque en ella Tengo mi voluntad Y no confundan Aquí mi voluntad Como que la persona Decide por sí mismo Lo que está queriendo Decir aquí El escritor Es que Cuando somos guiados Por Dios Para poder vivir Según sus mandamientos Vamos a hallar Nuestra voluntad Entrelazada Con la de Dios Y vamos a poder Entonces Actuar Conforme A lo que estamos Siendo Guiados Es decir Cuando Jesús Fue Guiado Conducido Por el Espíritu Al desierto No vemos Que el se opuso No vemos Que el se resistió No vemos Que el Trató De De Zafarse De esa guianza Él se dejó Llevar Y en dejarse Llevar En el desierto Tenía su Voluntad Entrelazada Con la de Dios Por eso Cuando el diablo Se le apareció No pudo Convencerlo No pudo Le quiso Tender Las tentaciones Pero no pudo Atraparlos Porque No lo pudo Atrapar Porque Jesús Estaba siendo Guiado Cuando el Hijo de Dios Nosotros Somos Verdaderamente Guiados Por Dios No vamos A querer Hacer Las cosas Bajo Nuestra Propia Nuestro propio Entendimiento Conocimiento Vamos a querer Conocer Cuál es Ese Camino Si nos Dejamos Conducir Por la Humanidad Hoy en día Incluyendo Los hombres Y estoy Diciendo Cuando A ciega Es decir Cuando Confiamos Porque mira Hay gente Que son capaces De matar Por su líder Por su pastor Por su mentor Por su cobertura Oiga Mi hermano Son capaces De descuartizarte Eso me da Entender a mi Que están Idolatrando Esa persona La guianza Va a ser una Mi amado Que no va Va a ser Incierta Pero cuando Somos guiados Por Dios Dice aquí Dice aquí Cuando El salmista Está pidiendo Guíame por la cena De tu De tu Mandamiento Porque en ella Tengo mi voluntad En ella Voy a hallar Esa voluntad Para yo poder Hacer Lo que tu deseas Señor Y no Lo que a mi Se me antoje Número 4 Mira como dice Verso 36 Dice Inclina Mi corazón A tus testimonios Y no A la avaricia Esto está hablando De una atracción Cuando tu te inclinas A algo Es porque Existe una Atracción Aquí está Esto es El antítesis Mi amado De inclinarnos A otras cosas Inclinarnos Al pecado Inclinarnos A la Mundanalidad Inclinarnos Mi amado A otras cosas Que no convienen Él está diciendo Aquí Inclina mi corazón A tus Testimonios Y no A la avaricia ¿Ves? Porque el corazón Mi amado Si nosotros No lo No lo sabemos Alinear Con lo que Realmente Conviene Con todo lo que Estamos hablando aquí Con los mandamientos De Dios Su palabra Y etc Especialmente Sus testimonios O sea Cuando nosotros Hablamos Cuando se habla De testimonio De Dios O sea A los testimonios De Dios De su manifestación De su poder De su grandeza De su maravilla De De lo que Bueno imagínate Cuando tú lees la palabra Aquí tú vas a hallar El testimonio de Dios O sea Tú quieres Saber quién es Dios Lee la palabra Porque aquí tú vas a ver En la manera que se manifestó Ante los hombres En la manera en que Vas a ver al Dios De la creación Vas a ver Al Dios De las naciones De los tribus De las lenguas Vas a ver Al Dios De lo imposible Vas a ver Al Dios Que llama Y respalda Vas a ver Al Dios Que pelea Grandes batallas Vas a ver Al Dios Que sana Cualquier enfermedad Vas a ver Al Dios Que levanta Al muerto Vas a ver Mi amado Vas a ver Aquí los testimonios De Dios Por eso el salmista Está diciendo Inclina mi corazón A tus testimonios Y no a la avaricia Porque nos podemos Avaricia Nada más Aquí no es tanto Y meramente En el dinero Hay gente Mi amado Que son unos Avaros Y están llenos De avaricia Porque han codiciado Más La vida Que llevan Han codiciado Más Mi amado Otras cosas Y eso Es el testimonio De ellos No el testimonio De Dios El verdadero Hijo de Dios Busca Que su corazón Se incline Al testimonio De Dios Busca Que eso Sea Mi amado Lo que realmente Lo que eso Lo llene A él En vez de Cualquier otra Cosa La iglesia Mi amado Hoy en día Tú sabes Por qué hay gente Mi amado Primero que nada Vamos a atacar Este asunto De La ociosidad Que se ha visto Últimamente En la iglesia Globalmente Específicamente Aquí en Estados Unidos Búscate En una semana De siete días Hay iglesia Que como máximo Dan cultos Cuatro días En la semana Domingo Marte Jueve Y viernes Pero hay otros Que como mínimo Están dando Dos cultos A la semana Jueves Mucha comodidad Mucha comodidad Dentro del pueblo De Dios Hay personas Mi amado Que Se satisfacen Con llegar A la casa De Dios Dos días Tres días Cuatro días De la semana De la semana Si está Si está yendo Cuatro días De la semana Ok Está bien No hay nada Estamos bien Como quiera que sea Hay tres días De por medio Que pues Nada Podríamos decir Que tales personas Se están nutriendo Bastante Pero hay una Hay un nivel De ociosidad En la manera En que damos Culto hoy en día En las iglesias Las limitaciones El 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 límite De días Y horarios Que hacemos En los servicios Está provocando Que mucha gente Mi amado También sean Igualitos De ociosos En la manera En que le sirven A Dios Y esto está Provocando Que el testimonio De la gente No sea Las maravillas Y la grandeza De Dios Porque si estamos Limitando En los días O en la manera En que vamos A buscar de Dios Mi amado Tarde que temprano La gente No van a poder Realmente Enfocarse En los testimonios De Dios En lo que Dios Ha hecho en su vida Es decir Mi amado La gente Van a comenzar A considerar Lo que Están viviendo En su actualidad Se van a enfocar Mucho En el trabajo Se van a enfocar Mucho En otras cosas Mi amado Y no van a tener La capacidad De pedirle a Dios Que incline su corazón A las múltiples Maravillas La gracia La grandeza De Dios Para que ellos Se puedan alejar De la avaricia Se puedan alejar De aquellos Que puedan atrapar Su corazón Y mantenerlos Ahí entancados Y que tengan Que vivir una vida Mi amado Ambivalente Fría Fría Tibia En ocasiones El verdadero Creyente Va a pedir Que su corazón Se incline A los testimonios De Jehová Y no a la avaricia Número 5 Dice el salmista Aparta mis ojos Que no vean La vanidad Avívame En tu camino Nota esto Salmista Se está dando De cuenta Que una De las entradas Que la Codicia Y que la Y tentación Tiene para entrar Es por los ojos Los ojos Mi amado Es una De las vías Donde puede entrar Verdad La tentación La tentación A la vanidad La tentación A tanta cosa Mi amado Que hoy en día También nuevamente La gente Se envuelve mucho Pablo escribió En una ocasión Que aquel Que ha sido Tomado por soldado No se enreda En los negocios De la vida Está hablando Mi amado De que un verdadero Hijo de Dios Se enfoca En lo que ha sido A lo que ha sido Llamado Se enfoca En su tarea En su misión Y no Pone su mirada En las cosas Terrenales Como vemos En Colosense Capítulo 3 Donde tenemos Que poner la mirada En las cosas De arriba Y no en las Terrenales Porque esto Desvanece Esto deja De existir En algún momento Pero da tristeza Ver Que en ocasiones La gran mayoría De los cristianos Hay un nivel De vanidad Increíble Tú ves Personas Mi amado Esto estaba Hablando Con una persona Ayer Que triste Y que pena Que vemos Hoy en día Que hay personas Mezquinas Personas que no Le cuesta Sembrar En la obra De Dios No No ofrendan Mucho menos Diezman Pero tú Los ves Que son Rápido Y ligeros Para gastar 500 600 700 Hasta mil Dólares En un plasma TV Eso es vanidad Porque no es Que tú no lo Puedas tener Pero tú sabes Lo que tú Llegar a la casa De Dios Al lugar Porque tampoco Es que tú Estés dándole El dinero A la iglesia O al pastor A usted No le tiene Que importar Lo que el pastor Haga con ese dinero Porque si lo malgaste Lo utiliza Para otras cosas Que Dios Entonces se encargue De él Pero tú sabes Lo que es Tú ser mezquino En la casa De Dios Como se ve Hoy en día Utilizan El peso Golador Si el peso El peso Es el misionero Más grande En términos Del sistema Monetario Se viaja En todo lugar Porque ahí Somos buenos Dando el pesito Pero vamos a Volmar Y allá damos 500 y 600 dólares ¿Cuántas horas Están preparando Para el viernes negro? Alábalo si puede En esta hora O se te cae El crazy glue De la peluca Alábalo Ah No quieres adorar Ahora Te estoy seguro Que tienes Tienes bastante Torta Guardado Tienes bastante Billete guardado Para el viernes negro Gastarlo Pero en la iglesia Te gusta dar Nada más Dos o tres pesos Pero ahora El viernes Te vas a gastar Te vas a amanecer Cristiano Se van a amanecer Haciendo una fila larga O una cola Para los que no entiendan Fila Una cola larga En las tiendas Metido Porque quieren comprar Los que estén especial Pero en la iglesia Da dos o tres dólares Eso es vanidad Aquí El verdadero hijo de Dios Le pide a Dios Aparta mis ojos De la vanidad Aparta mis ojos Para que no vean La vanidad Avivame en tu camino Mire mi hermano Tú quieres saber Tú quieres ver A un cristiano Realmente avivado Es un cristiano Mi hermano Que no vive Bajo la vanidad Que sus ojos Se apartan Que le pida El Señor Señor Aparta mis ojos De la vanidad Nuevamente Yo no estoy diciendo Que usted no pueda Que usted no deba De ser Verdad Tener sus cosas Amén Cuando tú bendices A Dios Dios se va a encargar De prosperarte Pero que eso No sea No se convierta Para ti En una vanidad ¿Sabes cuánta gente Ahora mismo Durante Los años De taxes Y créeme Porque yo soy Preparador de impuestos Ese es uno De mis Profesiones ¿Tú sabes cuánta gente Ahora mismo Van a faltar A los cultos De entre los meses De febrero Hasta mayo Hay un descenso En el pueblo De Dios Durante esos tiempos Porque ese es el tiempo Donde Millones de personas Reciben su reintegro Y estamos hablando Miles de dólares Que reciben muchos De ellos Por eso que aquí En Estados Unidos Muchachos No hay limitaciones De las mujeres Parir Porque paren 5, 6, 7, 15 hijos Y olvídate Ahí está La devolución Para atrás En cientos de dólares Pero tú no los ves En la iglesia Después Y si los ves Olvídate Entonces van A los cultos A la iglesia Las lámparas Están cayendo Y no son dignos De decir Pastor Déjame comprarte Esa lámpara Pastor Déjame comprarte Esa abanico Te voy a bendecir Pastor Vamos a ponerle Un rótulo nuevo Porque ese rótulo Ya ni se ve En las letras Es más Hay rótulo Donde se ve La cara del pastor Y lo que le falta Le falta un ojo Porque la pintura Le llevó un ojo volado Alábalo si puede En esta hora Por favor Están los maceteros Y los mezquinos Dentro de la iglesia Ah Pero vete a la casa De ellos Para que tú veas Como la tienen Muchachos Tú te crees Que tú estás En la casa blanca Vete a la casa De muchos De estos cristianos Para que tú veas Ellos tienen Olvídate Los pisos Que quieren Que Que son tan atrevidos Y quieren Que tú te quites Los zapatos Entrando a la casa De ellos Pero ellos Entran a la casa De Dios Llenos de fango Bueno se dañó El mensaje Yo no sé Esto se está desviando Estamos en el tema Las cosas Que un hijo De Dios Verdaderamente Debe de anhelar O esperar Estamos por el quinto Donde Tú y yo Debemos desear Que Dios Aparte Nuestros ojos De la vanidad Basta ya Mi amado Está bien Que tú vistas bien Está bien Que tú tengas Tu casa bien Está bien Todo eso Pero aprende También a bendecir A Dios Porque Dios Puede ver Tu vida Como una De un vanidoso No me cree Ok ¿Qué pasó Cuando vino Un fariseo Y vino Una viuda Ambos vinieron A dar Y a ofrendar ¿Qué ofrenda Fue la mejor recibida? La de la viuda Porque Jesús dijo La viuda Dio más Que todo ¿Cómo así? Porque ella dio De lo único Que tenía Sin embargo Los demás Dieron de lo que Le sobraba Hay personas Que le dan a Dios De lo que sobra Y tú piensas Que eso Dios te lo va a bendecir Sin darte de cuenta Que tú estás haciendo Lo mismo Que hizo Caín Esa es la ofrenda De Caín De lo que le sobra Toma un alguito Señor Un alguito Sigan con el alguito Número 6 Mira como dice En el verso 38 Confirma Tu palabra Tu siervo Que te teme El verdadero Hijo de Dios Desea Que Dios Siempre Confirme La palabra Que siempre Nos confirme La palabra Nota Esto no significa Mi amado Que usted esté Agarrando el teléfono Para estar llamando Al profeta Profeta Háblame de parte De Dios Eso es hechicería Tú sales mejor Llamando a vuelta El mercado Bueno ahora Esto se dañó Ahora sí Esto no va Para ningún lado Ay señor Yo siempre daño Las cosas Yo trato Yo trato Pero es que se daña Se daña Se daña Esto está mal Esto va De mal en peor Se dañó Alábalo Confirma tu palabra Tu siervo ¿Quién tú crees Que le está hablando Aquí? ¿De quién tú crees Que le está hablando? Él no está hablando Aquí del pastor Pastor Confírmame ¿Cuál es la palabra Que tú tienes para mí Hoy? No Tú sales mejor Leyendo el horóscopo Siervo Gloria a Dios Dios te trajo De lejos Confírmame ¿Cuál es la palabra? No De hecho Tú sales mejor Tirándote los caracoles Alábalo si puede En esta hora No Dice aquí Le está hablando De Dios Dios Confirma tu palabra Tu siervo Que te teme Esto Esto es importante Aquí Me encanta Cómo él hace El énfasis Finalizando Que te teme Porque hay personas Que quieren que Dios Les confirme Pero son personas Que no le temen a Dios Entonces ¿Cómo tú quieres Que Dios te hable? Porque si no hay temor En tu vida No busques Dios no te va a hablar Ni por Urín Ni por el Tumín No te va a hablar Muchachos Ni aunque tengas El arca Del pacto presente No te va a hablar No te va a hablar Ni aunque tú invites Un pastor De cada país Del mundo No te va a hablar Porque aquí Hay un calificativo Confirma la palabra A tu siervo Que te teme Tú le temes a Dios Ah pero entonces Tú debes de buscar Que Dios te confirme No el pastor Por favor Por favor Y esto lo digo Con mucho amor Yo sé que hay personas Que me escriben Por inbox Y si Son personas Que Genuinamente Si desean Una opinión Una palabra Y todo Pero por favor Yo no soy aquí Un Un vidente Aquí Yo no estoy haciendo El trabajo De un Hechicero De un santero No me No me escriban Pidiendo Que te está mostrando Dios De mí Míreme Hermano Honestamente Tú sales mejor Tacho No me hagan Esas preguntas No me soliciten Para eso Porque hay personas Que yo les he mandado A leer la Biblia Y se enojan Yo no sirvo Para eso Yo no estoy Para eso O sea Aquí dice bien claro Que La confirmación La debemos buscar De Dios No es de los hombres Si Dios Fuese A escoger A un hombre Para decirte Algo Lo va a hacer Cuando tú O sea Sin tú tener Que estar mendigando Esa búsqueda O sea Dios lo hace Con un propósito Específico No quiero decir Que Verdad Que Dios No vaya a utilizar A alguien Para traerte Una palabra Pero no como Se está viendo Hoy en día Hoy en día Hay una modalidad De estar llamando Buscando Testeando Que dicen Que dicen Que dicen los hombres Miren Miren Debemos El verdadero Cristiano Busca Que Dios Sea Quien confirme La palabra Señor Confírmame Tu palabra Porque te temo Porque anhelo Conocer tu camino O sea Yo no me quiero perder Esto especialmente Esta parte Aquí Quiero Dejárselo saber A muchos cristianos Que están batallando Precisamente Con eso Hay muchos cristianos Que batallan Con que es que No escucho a Dios Dios no me dice nada Yo no sé Yo no sé Si estoy dirigiéndome Bien Estoy un poquito Desorientado Si espera Dios sabe hablar Dios no es mudo Dios no necesita Que alguien haga Un milagro de él Para que le dé A él El poder del habla O sea Dios habla Pero tú tienes que Seguir ahí Buscando Porque él va a confirmar Eso en su debido tiempo Él va a confirmar Esa palabra Pero tu anhelo El verdadero anhelo De un hijo de Dios Es que Dios Sea quien confirme Esa palabra Especialmente Si tú eres De lo que Le temes Y por último En el verso 39 Número 7 Dice Quita de mí El oprobio Que he temido Porque buenos Son Tu juicio Es interesante Que aquí Verdad pues El salmista Aquí está diciendo Señor Quita de mí El oprobio De la cual yo he temido Hay veces Mi amado Que nosotros Si Hay oprobios Hay ataques Hay malicias Que vienen A nuestra vida Mi amado Y a veces Son cosas Notas que dice Que he temido Esto puede hablar Tanto presente Como Como Una Una expectativa De algo futuro Es decir Hay personas Habemos Muchos de nosotros Cristianos Que honestamente Le tememos A un ataque Que venga Hay este Hay este temor Señor Dios mío Yo no sé Cómo yo reaccionaría Si Si me lanzaran Críticas A mi vida Yo no sé Cómo yo me comportaría Yo no sé Cómo esto Me afectaría Si vienen Y comienzan A A insultarme O a Difamarme O sea Hay ciertos temores Que son legítimos Y hay personas Mi amado Que tratan De huir De ciertos De ciertos Ataques De ciertas Aflicciones Y yo te quiero decir Que si Hay Hay temores Que Dios trata De guardarte Porque Dios Sabe y conoce Honestamente Escuchen esto Porque quiero que Que entiendan Esta parte Muy bien Dios sabe Mi amado Que cargas Tú puedes lidiar Y Dios En su Infinita ¿Verdad? Este Omnisciencia Él va a saber Si tú eres una persona Que no vas a poder Tolerar ¿Verdad? Una difamación Una crítica Un ataque De De donde venga Por ende La petición De pedirle al Señor Que te quite Lo propio De De lo que tú temes Es válido Porque Dios Dios A quien ama Si disciplina Pero también Preserva Dios guarda Dios va a querer Preservar y guardar Tu corazón Porque Dios Dios sabe Porque Dios sabe A quienes Le van a afectar Ciertas cosas Ciertas situaciones Que de hecho Urge la pregunta Entonces ¿Por qué a ciertas personas Él permite Ciertas cosas Y a otras no? Porque nuevamente Dios conoce Tu nivel Tu nivel De tolerancia Dios conoce Tu nivel De 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 sabiduría De entendimiento Dios conoce Tu capacidad Para poder recibir Y tolerar Esas cosas Dios entiende Que aunque te afecte Dios sabe Y mira Que aunque eso Te vaya a tambalear Un poco Pero Él dice Detrás de Él Hay un corazón fuerte Detrás de ella Hay un carácter Bien Definido Yo sé que ella Va a poder tolerar Esto Pero Mi hijo acá No lo va a poder Tolerar Mi hija acá No va a poder Aguantar esto Por ende La petición de Señor Quita de mí El oprobio Que yo he temido Es válido El verdadero Hijo de Dios Contrario a lo que Nosotros pensamos No que aguante Que tolere Porque ahí es que Se forman los guerreros No todo el tiempo Es cierto No todo el tiempo Es cierto Vemos en la vida Por ejemplo De David Que no aguantó Un momento de prueba Y donde terminó Él huyendo A los desiertos De su palacio Terminó Haciendo su desierto Su trono Porque en un momento De batalla Dios permitió Que eso viniera Porque entendía Que Él lo iba a tolerar Era un guerrero Pero Hay momentos Mi amado Que hay ciertas batallas Que van a venir Y nos van a tener Que bajar de los montes Y nos van a tener Que pasar por los valles Al Ábalo Pero hay momentos Que Dios preserva Hay momentos Que Dios guarda Por ejemplo En el caso De Moisés Moisés Es un ejemplo De esto Moisés Fue una persona Que Dios Tuvo que guardarlo Tuvo que permitir Que él huyera Y tuvieron un desierto Guardado Preservado Dice Tú no vas a aguantar Lo que te vayan a hacer En Egipto Si tú permanecías allá Tú no lo vas a aguantar Entonces déjame Déjame enviarte Déjame sacarte de aquí Déjame guardarte De lo propio Porque esto es lo que Tú vas a temer Esto es lo que tú temías Esto es lo que tú Tal vez No ibas a aguantar Y lo preservas Por 40 años Mi amado Para prepararlo Para forjarlo Para luego enviarlo Del mismo lugar Que él salió huyendo O sea Esos son ejemplos No estoy diciendo Que tal vez Este sea tu situación Pero hay personas Que entienden Lo que esta 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 Plegaria aquí Pues implica Sabes Es algo que nosotros Realmente Le pediríamos A Dios Nuevamente Todo aquí Tiene que ver con Dios No con los hombres A veces nosotros Buscamos que La cobertura Y la censura Del hombre O sea La protección Del hombre A veces usted busca La defensa De la organización El respaldo De verdad Del grupo De la iglesia De la denominación No señores Aquí La petición es Hacia Dios Señor Quita de mí El oprobio Que he temido Porque buenos Son tus Que Tus juicios Dando a entender Que Dios Es bueno En hacer justicia Que en los Juicios De Dios Lo que tú vas a hallar Es nada Nada más Ni nada bueno Que cosas buenas Porque los juicios De Dios Son rectos Son buenos Son todos Perfectos Entonces finaliza Diciendo He aquí Yo he Anhelado Tus mandamientos Vivificame En tu justicia O sea Esto Esto es Indicativo De un verdadero Creyente Un verdadero Hijo de Dios El anhelo Las expectativas Que tiene Hacia Dios Es realmente Que Jehová Enseñe Que Jehová Verdad De entendimiento Que Jehová Guíe Que Jehová Incline Que Jehová Aparte Que Jehová Confirme Que Jehová Quite Porque esto Es el deseo Tú quieres vivir Una vida Firme En las cosas De Dios Apréndete Estas siete cositas ¿Sabes? Y apliquémosla Los mayores Consuelos míos En los momentos Más difíciles De mi vida En los cambios En los giros En las transiciones De mi vida Han sido Mi amado Cuando he podido Hallarme Haciendo Estas cosas Yo no he llamado A ningún hombre A llorar Y a quejarme No es Buscado el hombro De la gente De ningún líder De ningún apóstol No porque sea orgulloso Es porque En un tiempo atrás Cuando lo hice Vi mi amado Que no había dignidad Vi que no había respeto Vi que no había honra Vi que no había disciplina Vi que no había privacidad Y que no había confidencialidad Yo entendí Mi amado Que aquí El único Que realmente Podemos irnos delante Sin problema Ninguno De difamación Sin problema Ninguno De quedar en ridículo Sin problema Ninguno De ser criticado Y señalado Es Jehová Más nadie Cometí el error En antaño Mi amado De confiar En los hombres Y me busqué Grandes persecuciones Quedé en ridículo Quedé difamado Entonces Aprendí de mi lección Que aquí solamente El que puede hacer Estas siete cosas Es Dios No es más nadie Y si tú buscas Y anhela esto Tú estás dando señales E indicios De que eres Un hijo De Dios Y tú verás La gloria De Jehová Sobre tu vida Dios me lo bendiga Dios me lo guarde Mis amados Gracias por la sintonía Espero que se sigan gozando Ya finalizando Este mes Y entrando Al último mes Del año Esperando que Dios Los bendiga Y los prospere Desde hoy Y para siempre Recuerden Mis amados Gloria al Señor Que Dios te ama No importando En la condición En la situación Que tú estés atravesando Dios es fiel El hombre no Dios siempre Buscará la manera De sacarte De cualquier situación Que tú estás Pero Este es un gran pero Pero también Usted y yo Tenemos que dejar Que Él obre Nuestra vida No podemos resistirnos No podemos Negarnos Dejémonos llevar Por el fluir De la presencia De Dios Y tú verás Como Él Enderezará Nuestros pasos Y nuestros caminos Que el Señor Los bendiga Y los prospere En el nombre de Jesús Bendiciones Chao Hasta la próxima Quiero Quiero hablar Nuevas lenguas Como ayer Sentir estas corrientes Por mi ser Lograr en medio De tu santa unción Luchar como a Con tu bendición Quiero sentir El fuego Abrazador Que va corriendo En todo Mi interior Por si hay herida Aun en mi alma Por si hay herida Aun en mi alma Aplausos Que va corriendo